Historia de la filosofía Realizó muy poco de su proyecto grandioso de una instauratio magna, que debía culminar en la ciencia activa, o sea, en una técnica que aplicara los descubrimientos teóricos. Lo que realizó se reduce sustancialmente al novum organum, esto es, una lógica del procedimiento técnico-científico, que se contrapone polémicamente a la lógica aristotélica, considerada por él apta solamente para vencer la lógica. En las discusiones verbales, con la vieja lógica se vence al adversario, con la nueva se vence a la naturaleza. Esta conquista de la naturaleza es la tarea fundamental de la ciencia. El fin de esta nueva ciencia, dice Bacon, no es hallar argumentos, sino artes, no principios aproximados, sino principios verdaderos, no razones probables, sino proyectos e indicaciones de obras. La ciencia se pone así enteramente al servicio del hombre. Y el hombre, ministro e intérprete de la naturaleza, actúa y entiende en cuanto ha observado el orden de la naturaleza por medio de la experiencia o de la reflexión. Más allá de esto, nada sabe ni puede. La ciencia y el poder humano coinciden. La ignorancia de la causa hace imposible conseguir su efecto. No se vence la naturaleza, sino obedeciéndola. Y lo que en la observación se presenta como causa, en la acción vale como regla. La inteligencia humana tiene necesidad de instrumentos eficaces para penetrar en la naturaleza y dominarla, como la mano. No puede ejecutar ningún trabajo sin un instrumento apropiado. Los instrumentos de la mente son los experimentos. Experimentos preparados y adaptados técnicamente al fin que se pretende obtener. Los sentidos solos no bastan para darnos una guía segura. Solo los experimentos son los guardianes e intérpretes de sus respuestas. El experimento representa, según la imagen de Bacon, las nupcias de la mente y del universo. Unión de la cual se espera una prole numerosa de inventos y de instrumentos aptos para domar y mitigar, al menos en parte, las necesidades y las miserias de los hombres. Pero la unión entre la mente y el universo no puede efectuarse, mientras la mente permanezca enredada en errores y prejuicios que le impidan interpretar la naturaleza. Bacon opone la interpretación de la naturaleza a la anticipación de la naturaleza. La anticipación de la naturaleza prescinde del experimento y pasa inmediatamente de las cosas particulares sensibles a los axiomas más generales. Y basándose en estos principios y en su inmóvil verdad, lo juzga todo y encuentra los llamados axiomas medios, o sea, verdades intermedias entre los principios últimos y las cosas. Este es el camino de la anticipación, de la cual se vale la lógica tradicional, camino que apenas rosa de paso la experiencia, porque se contenta solamente con verdades muy generales. La interpretación de la naturaleza, en cambio, penetra con método y con orden en la experiencia, y asciende sin saltos y gradualmente de los sentidos y de las cosas particulares a los axiomas, llegando sólo en el último lugar a los más generales. El camino de la anticipación es estéril, ya que los axiomas establecidos por ella no sirven para inventar nada. El camino de la interpretación es fecundo, porque de los axiomas tomados con método y orden de las cosas particulares, surgen fácilmente nuevos conocimientos particulares, que hacen a la ciencia activa y fecunda. El objetivo preliminar de Bacom, en su intento de establecer el órgano nuevo de la ciencia, es, por tanto, eliminar las anticipaciones, y a ello dedica sustancialmente el primer libro del Nobun Organum. Este libro está dirigido a purificar el entendimiento de lo que él llama ídolos, y establece una triple crítica, crítica de las filosofías, crítica de las demostraciones, y crítica de la razón humana natural, dirigidas, respectivamente, a eliminar los prejuicios arraigados en la mente humana por las doctrinas filosóficas, por las demostraciones tomadas de principios erróneos, o por la naturaleza misma del entendimiento humano. Quiere conducir a los hombres, ante las cosas particulares, a sus series y órdenes, apartándolos por algún tiempo de las nociones anticipatorias, para que comiencen a familiarizarse con las cosas mismas. Las anticipaciones que arraigan en la misma naturaleza humana son las que va con llama ídola tribus, e ídola especus. Los ídola tribus son comunes a todos los hombres. Los ídola especus son propios de cada individuo. El entendimiento humano es arrastrado a suponer en la naturaleza una armonía mucho mayor que la que existe, a dar importancia más a unos conceptos que a otros, más a lo que trae la fantasía que a lo que está escondido y lejano. Además, es impaciente, quiere avanzar siempre más allá de lo que le es dado, y pretende que la naturaleza se adapte a sus exigencias, rechazando de esta manera de la naturaleza lo que no le conviene. Todas estas disposiciones naturales son fuente de los ídola tribus, y la principal fuente de tales ídola es, además, la insuficiencia de los sentidos, a los cuales escapan todas las fuerzas ocultas de la naturaleza. Los ídola especus, en cambio, dependen de la educación, de las costumbres y de los casos fortuitos en que cada uno se encuentra. Aristóteles, después de haber inventado la lógica, sometió a ella toda su física, haciéndola estéril. Esto fue debido, sin duda, a una particular disposición de su entendimiento. Gilberto, el descubridor del magnetismo, fabricó sobre su descubrimiento toda una filosofía. Y así, en general, todo hombre tiene sus propensiones a los antiguos, o a los modernos, o a lo viejo o a lo nuevo, a lo que es simple o a lo que es complejo, a las semejanzas o a las diferencias. Y todas estas propensiones son fuentes de los ídola especus, como si cada hombre tuviera en su interior una cueva o caverna que refracta o desvía la luz de la naturaleza. Además de estas dos especies naturales de ídolos, están los ídolos adventicios, o provenientes de fuera, ídola fori e ídola teatri. Los ídolos de la plaza proceden del lenguaje. Los hombres creen imponer su razón a las palabras. Pero sucede también que las palabras retuercen y reflejan su fuerza sobre el entendimiento. Nacen así las discusiones verbales, las más largas e insolubles, que sólo pueden cortarse recurriendo a la realidad. Los ídolos que proceden de las palabras son de dos clases. O nombres de cosas que no existen, o nombres de cosas que existen, pero confusos o mal determinados. Pertenecen a la primera clase los nombres de fortuna, primer motor, órbita de los planetas, elemento del fuego, y otros semejantes que tienen origen en falsas teorías. Pertenecen a la segunda clase, por ejemplo, la palabra húmedo, que indica cosas muy diversas. Las palabras que indican acciones, como engendrar, corromper, etc. Y las que indican cualidades, como pesado, ligero, poroso, denso, etc. Tales son los ídola fori, llamados así porque son producidos por aquellas convenciones humanas que se hacen necesarias para las relaciones entre los hombres. La última clase de prejuicios es la de los ídola teatri, que proceden de las doctrinas filosóficas o de las demostraciones erróneas. Bacon los llamaba así, al comparar los sistemas filosóficos a las fábulas, que son como mundos ficticios o escenas de teatro. Las doctrinas filosóficas, y por consiguiente, los ídola teatri, son muchísimas, y Bacon no se propone refutarlas particularmente. Divide las doctrinas falsas en tres clases, la sofística, la empírica y la supersticiosa. El mayor ejemplo de filosofía sofística es Aristóteles, que procuró adaptar el mundo natural a categorías lógicas predispuestas, y se preocupó más de dar una definición verbal de las cosas que de buscar su verdad. Pertenece al género empírico la filosofía de los alquimistas, y también la de Gilberto, que tiene la pretensión de explicarlo todo por medio de unos pocos experimentos limitados. En fin, la filosofía supersticiosa es la que se mezcla con la teología, como sucede en Pitágoras y en Platón, especialmente en este último, al que Bacon considera como el más sutil y peligroso, al que no duda en atribuir en una obra suya los epítetos de Embrollón Educado, poeta hinchado, teólogo Mentecato. Finalmente, los ídola teatri proceden también de demostraciones erróneas, y las demostraciones son erróneas porque se fían demasiado de los sentidos, o hacen abstracciones malas de sus impresiones, o porque tienen la pretensión de alcanzar de golpe los principios más generales, partiendo de lo particular sensible. Entre las causas que impiden a los hombres librarse de los ídolos y adelantar en el conocimiento efectivo de la naturaleza, Bacon pone en primer lugar la reverencia por la sabiduría antigua. A este propósito, observa que si por antigüedad se entiende la vejez del mundo, el término debería aplicarse a nuestros tiempos, no a aquella juventud del mundo que correspondió a los antiguos. Aquella época es antigua y mayor para nosotros. Pero con respecto al mundo, es nueva y menor. Y así podemos esperar un mayor conocimiento del mundo en un hombre anciano que en un hombre joven. Así debemos esperar de nuestro tiempo mucho más que de los antiguos, porque nuestra época no ha ido poco a poco enriqueciendo con el correr de los tiempos, porque nuestra época se ha ido poco a poco enriqueciendo con el correr de los tiempos, por medio de infinitos experimentos y observaciones. La verdad, dice Bacon, es hija del tiempo, no de la autoridad. Como Bruno, cree que la verdad se revela gradualmente al hombre por los esfuerzos que se van sumando y completando en la historia. Para salir de los viejos caminos de la contemplación infructuosa y emprender el nuevo camino de la investigación técnico-científica, es menester ponerse en el terreno de la experimentación. La simple experiencia no basta, porque avanza al azar y sin dirección. Se parece, dice Bacon, a una escoba vieja, al hombre que va a tientas de noche en busca del verdadero camino, mientras sería más útil y prudente esperar el día o encender una luz y luego ponerse en camino. El verdadero orden de la experiencia consiste en encender la luz, iluminando el camino, en comenzar por la experiencia ordenada y madura y no por experiencias irregulares y desordenadas. Por tanto, sólo el experimento puede llegar a enriquecer la vida humana con nuevos inventos, a poner las bases del poder y de la grandeza humana y a llevarlos cada vez más delante. Por otra parte, el fin práctico y técnico que Bacon atribuye a la ciencia no la encierra en un estrecho utilitarismo. Dice que a los experimentos que reportan frutos han de preferirse los que reportan luz, pues estos no fallan nunca y jamás son estériles, porque revelan la causa natural de los hechos. Gracias por ver el video.